Y bueno, ya nos interrumpió, pero está con nosotros Donatío Pérez Prieto, que es candidato a la presidencia. ¿Qué digo, Donatío? Bienvenido. Muchas gracias. Mi querido Paco, gracias. Saludo, mexicanos y mexicanas. Gracias, de verdad, a toda la gente que se manifestó y que hizo valer su derecho, mi querido Paco, a la diversión. Este fin de semana se estrenó mi película, El candidato honesto, en la cual pretendo que México tenga otra visión de nosotros, los encargados de servir al público. La gente se manifestó, más de medio millón de personas nos vieron en los cines y queremos que toda la gente... Sí, usted, señora, usted, niño, usted, señora de la tercera edad, que quiere divertirse, vaya, vaya, corra al cine para comprar su boleto del candidato honesto, porque esto apenas está empezando, mi querido Paco, y esto lo hacemos no por mí, lo hago por México. Sí, yo sé que eres una persona muy comprometida, que está sacrificando todo. ¿Hay eso? ¿Existe, Donatío, el candidato honesto? Claro que existe, es, digamos que, como si metieras a cada político que conocemos en nuestro país, ¿verdad? Tenemos muchas referencias, y lo metieras a una licuadora, lo mueles y sale Donatío Pérez Espíritu. Ojalá y Dios te escuche. No sean tan honestos, porque dirán que no, no es Donatío, es Adrián Uribe, que está con nosotros. Bueno, bienvenido a esta mañana, porque presentaste El Candidato, esta película que rompió récord en los últimos cuatro años. Taquillera, excelente, en una situación que platicábamos ahorita muy común en todo el país. ¿Cómo estás? ¿Cómo le está? Feliz, feliz. Hola, hola, feliz. La verdad, muy contento, porque la gente está yendo al cine. Además, de repente, como que todavía el cine mexicano, después de pandemia, como que tuvo un bajón en general, el cine en el mundo. Pero más, de repente, somos un poco todavía, como que no le damos tanta chance o pensamos que si es de Hollywood es buena, si es mexicana, es mala. Y no, hay buenas y malas en todos lados. Pero si es Adrián Uribe, es buena. Ay, qué linda, muchas gracias. No, la verdad, esta película la hicimos con mucho amor, pero también con mucha calidad. Tenemos a... Sigo hablando como político, ¿viste? No, ya, ya. Ya sabes cuál es tu camino, de aquí al Senado. De aquí no se expulsan del partido. Exacto. No, fíjate que dirección de Pipe Ibarra, que es ópera prima, que es un estupendo director. La fotografía de Alex Martínez, que, pues bueno, imagínate, ya está fotografiando House of Dragons. O sea, está ya en otro nivel, que es nuestro fotógrafo. Pero tenemos un elenco de cine. O sea, imagínate, la primera actriz, Luisa Huertas, que la hace mi abuela. Tere Ruiz, que también ha hecho películas en Hollywood. Mariana Soane, que es mi primera dama, que está... Además, canta el tema de la campaña. Le digo, eres la envidia de cualquier político en la vida real. Imagínate. Que andan cantando temas de campaña. Claro, o sea, imagínate tener a Mariana Soane, primera dama, y que la reina de la cumbia cante el tema de tu campaña. Oye, todo el mundo quisiera... Mariana también, casualmente. Exacto. Marianita. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo te preparas para esto? Porque traes el lenguaje no verbal perfectamente bien estudiado. Y sobre todo, también, ¿cómo enfrentas el que estás hablando, aunque sea comedia, de algunas cosas que sí han pasado en este país? Mira, yo creo que nos quedamos cortos. A veces la realidad supera la ficción, ¿no? Tenemos muchas referencias. Creo que la gente que está yendo al cine, lo que más nos comenta es que se ríen mucho. Porque sí, hay referencias de todos. Lo interesante de esta historia es que no es contra un partido, contra un político en específico, no es una parodia de un político, es una crítica a la casta política, a todo este sistema, a todos estos personajes. Y más después de lo que vimos ahora en elecciones, todo lo que sucede, todo lo de lo que son capaces. Como dice Tonatiuh, prometer no empobrece, yo les prometo que, por ejemplo, estuvo huyendo a Puebla y dijo, para evitar la caída de la ceniza en toda la ciudad de Puebla, me comprometo a que si usted vota por mí, vamos a mandar poner un domo retráctil en la punta del Pocatépetl y solo lo abriremos en caso de erupción. Bueno, pero, ¿sabes qué me encantó? ¿Sabes qué me encantó también? Es que sí son capaces. Sí, por supuesto. Cuando empiezas a hacer la promoción, en verdad creías que tú, Adrián, iba a entrar a la política. Sí. Y en ese momento dije, ay, no, no. Otro más. Todos nos la creímos, la verdad. Sí, no, pero lo hacías con una veracidad. No me animaría, fíjate que no, ya me lo preguntaron la otra vez y la verdad es que no, o sea, como que... Tienes un modo honesto de vivir. Sí, me gusta hacerlo reír de otra manera, la verdad. Entonces, sí, no, no me animaría, pero fue muy divertido de repente cuando se planeó. Oye, ¿y si yo, Adrián, digo muy serio que me voy a lanzar? Claro, claro. Y aparte me estudié lo que han dicho algunos compañeros, ¿no? Lo voy a hacer por regresarle a México todo lo que me ha dado. Ya los hice reír, pero ahora quiero hacer algo más en mi país y todo. Quiero hacernos reír de veras. Había hasta allá que en las bardas ponen como las fotos de los candidatos por mi casa, que es tu casa. Gracias. Había de tu cara, yo decía. Sí, ya. Si vas a ser candidato. Del candidato. Oye, es que se siente, o sea, ahora entiendo a los políticos, o sea, el poder es muy seductor. Pero yo de repente ya hasta te interrumpí. Sí, sí. Pero ya se metió. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo interesante? Este tipo de películas que se dedican a la política, estamos acordados de la ley de Herodes. Sí. Cuando veíamos la ley de Herodes, muchos políticos se escondían o trataban de ocultar esa realidad. Y lo triste, o lo reflexivo con tu película, es que lo ves y te das cuenta que los políticos asumen esa realidad, pero ya no les dé pena, ¿eh? Sí, no. Ya dicen, yo miento, así es la política, así somos todos. Sí, sí, sí. Robo, pero poquito. Sí, exactamente. Y lo bueno de los mexicanos, o algo que nos caracteriza también, es que nos podemos reír de todas las situaciones que nos pasan, ¿no? Totalmente. Buenas, malas y todo lo que sucede en nuestro bonito país. Sí, y mira, pero finalmente la película es una crítica, obviamente, a la política, pero también es una crítica a la sociedad también. De repente exigimos honestidad al gobierno, a los políticos, y realmente, si nos paramos enfrente de un espejo, somos tan congruentes nosotros, o sea, estamos siendo completamente honestos, o sea, entonces la película te dice, no nada más es los políticos, o sea, es todo. Si empezamos con uno en casa, ser un buen ejemplo, los que somos padres, o sea, ser un buen ciudadano, ser congruente, y si empezamos por ahí, yo creo que esto puede cambiar. Y cómo en verdad te das cuenta, ¿no? Y lo que dijiste anteriormente, el poder corrompe. El poder es muy seductor. Sí, porque el niño Tonatiuh empezó con un sueño. El niño, mi personaje era líder sindical, defendía los derechos de los transportistas, era de Veracruz, tenemos muchas referencias de políticos de Veracruz, ¿verdad? Entonces, eso... A ver, este monólogo que haces al espejo, dile un poquito a la gente, ¿qué es lo que te dice? O sea, en una parte donde se empieza a decir la verdad, digo, sin spoilear, pero este personaje se empieza a confrontar con él mismo, y se empieza a decir, o sea, tanto que criticabas a los políticos corruptos, y te convertiste en uno de ellos, o sea, qué vergüenza. O sea, y él se empieza a confrontar. Entonces, ya no sabe si fue algo que le hizo la abuela o un despertar de conciencia. Ahora, mencionas a este personaje de la abuela, que creo que tiene gran relevancia, porque parte de lo que tú haces durante la película es como por un hechizo de la abuela, ¿o cómo funciona? Pues que la abuela es de Catemaco, o sea, entonces la abuela, que es la que lo creo, porque él es huérfano, pues ya cuando él está en el festejo de que ya va a ser presidente, le mandan llamar a que su abuela está a punto de morir. Entonces va, toma un helicóptero que le presta a alguien, a un empresario aliado, y en su casa preciosa, por cierto. En su casa preciosa, llega a Catemaco y la abuela le dice, oye, prométeme que antes de... Bueno, mi última petición es que seas honesto y que digas la verdad. Y él le dice, abuela, no me pides eso, soy político. Y luego, ¿y qué vivimos, abuela? Exacto, abuela, te van a comer vivo. Y entonces la abuela dice algo en un dialecto y muere, y ahí sucede algo que no sabemos qué es, que la tienen que ver, pero que este personaje, después de que sale, empieza ya a todo lo que piensa realmente lo dice. Imagínate, es políticamente incorrecto. O sea, y entonces empieza a decir la verdad en las entrevistas, y ahí es donde empieza el conflicto de esta realidad. Para mí, tú eres como político, pero no solo como político, sino como papá. Cuando tienes la reflexión de, ah, caray, en casa también estoy haciendo cosas malas, y esposo, hay unos matices muy interesantes. Sí, la verdad es que es una comedia, pero sí me encanta que una comedia comercial, que no se quede nada más en algo superficial, sino que tenga realmente una reflexión, y que te deje algo, algo como de esperanza, decir, ojalá. Y además, protagonizando, y también estás como productor. También estamos como productor, entonces. ¿Y a dónde se tiene que ver la película? Está en todos lados, ¿no? En todos los cines, estamos en más de 2.200 salas en todo el país, estamos felices, porque además arrancó muy bien, y bueno, queremos que la gente vaya, que vaya a verla. Además, ya también nos acaban de decir que va a estrenarse en Estados Unidos, en todas las salas para la comunidad hispana, entonces estamos felices. Y ojalá que a todos los políticos les llegue la vuelta. Ojalá a todos los políticos, es más, voy a mandarles un... Por favor. Vamos a hablarnos en el mismo idioma. Compañeros, colegas, los exhorto a que sigamos coadyuvando por un México mejor, así que vaya, vaya a ver, porque seguramente le vamos a pisar uno que otro callo a uno que otro compañero. No sea rata, voy a ser tu jefe de campaña, ya los hice reír, ahora los haré llorar. Vamos a lanzarlo ya, mi querido Adel. Oye, felicidades, por supuesto, admiración a tu trabajo, mucho respeto y agradecimiento que estés con nosotros. Muchas gracias, me despido con un eslogan, si fuera mi campaña, de Aitonat, yo por espero te diría que en mi gobierno tu familia estará mejor y la mía más. Muchas gracias. Gracias, felicidades. ¡Venga el cine! ¡Gracias!